Saludos mi gente, le habla su amigo el Sembrador RD. Le quiero mostrar cómo mantener su planta de aguacate saludable, limpia, de todo tipo de insectos, especialmente de los masticadores y chupadores, esos insectos de piel blanda. Entonces aquí tenemos un árbol de aguacate de la variedad Wilson Popenoe. Este aguacate es original de Guatemala, descubierto por el fruticultor y investigador estadounidense Wilson Popenoe en el año 1916 al 1920. Este aguacate es especial ya que produce cuando casi no hay aguacate en el mercado, porque produce en la temporada de mayo a julio. Entonces yo le quiero mostrar algo que quizás muchos agricultores se han confundido, porque se muestra una mancha como de quemadura en las hojas de los aguacates. Mire, esa mancha parece de quemadura o falta de minerales, pero déjame decirle que no. Esto es una plaga que se aloja detrás de la hoja. Son unos insectos pequeñitos, ponen sus huevos y se alimentan de los minerales de las hojas, de los minerales de la planta. Entonces la van poniendo amarilla y yo le quiero mostrar cómo usted puede eliminar estos insectos de una manera súper fácil, súper sencilla en casa sin gastar mucho. Entonces mírenlo ahí, ahí están, vean los insectos, se alojan ahí, ahí se refugian de la lluvia, del sol y se van alimentando de la planta. ¿Por qué ellos no se ponen en la parte delantera? Porque el sol le da, se ponen debajo para que el sol no lo maltrate. Entonces, le quiero mostrar también la técnica de cómo aplicar este insecticida a mi planta de aguacate para que este se mantenga totalmente sano, totalmente limpio. Mírelo ahí. Entonces, ellos van dañando las hojas una por una, una por una. Muchos piensan, wow, el sol me está quemando la planta o hay una plaga que o es falta de nutrientes o es otra cosa, pero mire qué es, son estos pajaritos chupadores de nutrientes. Entonces, para eliminarlo, aquí tenemos la solución, jabón líquido, jabón líquido de lavar del jabón que no tiene olor. En mi país le llaman jabón de cuava, pero si usted tiene, si usted puede lograr conseguir el jabón potásico, es mucho mejor. El jabón potásico elimina todo su tipo de plaga en las plantas. Y le agregamos un aproximado de dos cucharadas a un litro de agua. Entonces, este jabón elimina las cochinillas, arañas rojas, ácaros, pulgones, verdes y negros, mosca blanca, tris, arañuelos, piojillos y todos los insectos. Miren, entonces la forma de aplicarlo es poniéndose detrás del árbol y aplicando de abajo hacia arriba. Le damos aproximadamente tres o cuatro aplicaciones al eliminar todos estos insectos de nuestra planta. Si usted tiene una planta más grande, pues usted duplica la dosis. Entonces, ahí lo vamos haciendo de esta manera, para limpiar totalmente mi arbolito de aguacate. Déjeme decirle que casi a todos los aguacates le pasa esto. Entonces, para eliminar esta plaga, yo siempre lo hago así. Yo también hago lo que es, lo mezco con ceniza, pero lo hiervo, hiervo la ceniza. Y hago un cardo de ceniza y ahí se elimina todo tipo de insectos que pueden venir a nuestras plantas. Muchas gracias mi gente y muchísimas bendiciones.